Como te digo, no tenemos límites y además no los vamos a buscar ni nos los vamos a poner. Vamos a seguir trabajando para crecer, vamos a seguir trabajando para dar un buen servicio público y los elementos que rodean todo este trabajo son inmejorables. Ahora tenemos un Santiago Bernabéu que es un verdadero templo del deporte y que ahora además se va a convertir en un verdadero templo también de la cultura y por supuesto en un centro imprescindible de atracción del turismo, pero también tenemos a esa nueva ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Tenemos una serie de infraestructuras, tenemos una serie de elementos que rodean nuestra región y que nos permiten tener ese entramado necesario para que no existan límites, para seguir creciendo y para aspirar por supuesto absolutamente a todo, al mundial, a los Juegos Olímpicos, al motociclismo, a todo lo que quiera venir porque quieren venir y nosotros les vamos a acoger.